Antonio, el día martes ocurrió un episodio en la ciudad de Marcos Juárez con cortes de luz. A la tarde, en jornada de mucho calor, quiso recordar a muchos marcojuarenses otras épocas o veranos pasaron de la luz precisamente brillaba por su ausencia en muchos casos. Cuéntenos si esto se ve un problema en particular o si puede ser una constante relacionada a que las altas temperaturas pueden llegar a dejar nuevamente a Marcos Juárez o a alguna ciudad sin luz en este verano que se avecina. Bueno, lo del día martes a las 4 menos cuarto aproximadamente de la tarde fue que abrió un autotransformador en la estación de Isla Verde. Al abrir ese autotransformador nos faltó la energía que proviene desde ese tramo que nosotros tenemos dos entradas, una del lado Villa María y otra del lado Isla Verde. Al abrir ese autotrafo nos faltó esa parte. Por lo tanto, la línea tiene relé que descarga, se libera de la carga que tiene que le está provocando el problema y para mantener, para que no colapse, para que no caiga todo. Entonces, acá en Marcos Juárez nos abre tres distribuidores. Cuando usted dice abrir, ¿se refiere a que se corta la luz en esos lugares o qué pasa? Exactamente. El término abrir es dejar sin energía tres sectores, que es el distribuidor número uno, que es la zona este, y fábricas como Metalfor, Vertoto. Después el distribuidor número dos, que es la parte del centro, y el distribuidor número cuatro, que es la cooperativa de General Roca. Eso, bueno, estuvo, no sé si 10, 15 minutos, hasta que se pueden normalizar los parámetros de tensión, y se normalizó. Después tuvimos otro episodio a las cuatro y media de la tarde, 16.30, en un transformador que tenemos acá por San Martín, esquina de Champaña, atrás del club argentino. Bueno, nos llaman los vecinos porque habían escuchado explosiones. Fue la guardia que se constituye, quiere normalizar como se hace siempre, y no volvió a quemar los fusibles. Así que, bueno, hicimos otros exámenes y determinamos, vio que el transformador estaba con problemas. Cambiamos el transformador, pero seguimos con otros problemas, que era un aislador de la barra de media tensión que estaba partido. También el fusible de media tensión estaba partido. Bueno, ¿qué pasa? Eso ocurre, son los síntomas de los... Nosotros lo separamos en frío y calor al tiempo. Estamos ahora en la temporada de calor. Al haber tanta amplitud térmica, porque ese día, el día martes, fue temperatura altísima como la que estamos atravesando ahora, entonces los materiales sufren esa amplitud térmica. Baja temperatura de la noche con las altas temperaturas de la tarde. Claro, claro. En la noche tiene una temperatura y el día tiene ahí 40 grados o más de amplitud térmica. Entonces hubo una falla en la aislación. Así que, bueno, eso nos demandó hasta las 7 de la tarde aproximadamente, 7 y cuarto normalizamos ese sector. Y, como te decía antes, que tuvimos que cambiar un aislador en la barra y el fusible, nos vimos en la obligación de abrir el distribuidor número 3. No teníamos otro lugar para seccionar. Entonces estuvo abierto en su totalidad el distribuidor número 3, que es la zona hospital y parte del centro. Eso estuvo abierto de las 18.45 hasta las 19.14 aproximadamente. Bueno, pero eso fue algo puntual. Un episodio aislado fue eso. Exactamente. Fue algo puntual. Como ser, bueno, los días que le siguieron, miércoles, todo normal, y hoy tiene que ser todo normal. A menos que, como te decía antes, no nos falte ninguna de las dos entradas que tenemos, tanto de Isla Verde como de Marcos Juárez. Pero estando normal que no se produzca una falla en esas líneas, no tendría que haber problemas. O sea, en Marcos Juárez o el distrito Marcos Juárez que dirige usted está en condiciones para afrontar el verano y las temperaturas altas en lo que a energía se refiere. La problemática podría llegar de donde viene la energía, que es Villamaría y Isla Verde. Así es. Sí, sí. Nosotros lo único que podríamos tener es que se quemen fusibles, porque los fusibles están para proteger a los aparatos, en este caso los transformadores. Pero en este caso los cortes, ¿de cuánto tiempo pueden ser si se queman fusibles, por ejemplo? No, si se queman fusibles, la guardia se constituye enseguida en el lugar, serán 10, 15 minutos. Bueno, por eso están los fusibles, porque hay un exceso de consumo. Entonces, nosotros vamos, cuando suceden más de dos o tres veces en un lugar, ya apuntamos a un trabajo. Por ejemplo, el día martes se quemó dos veces el mismo fusible en la subestación que está por San Juan y General Roca. Entonces, hoy ya están trabajando. Ya estamos haciendo un trabajo para aliviar a esa salida. No haya problemas en el futuro. Exactamente. Nosotros, bueno, estamos preparando hoy para trabajar el domingo. El día domingo hacer el corte y que quede normalizado. Pero creo que lo vamos a hacer hoy sin llegar al domingo. Y bueno, a medida que nos van saliendo esos problemitas así, vamos tras ello y solucionando. ¿La empresa está preparada aquí en Marcos Juárez para afrontar la temporada? O sea, nos referimos a personal, elementos de trabajo, ¿tienen todo en condiciones? Sí, sí, nosotros estamos preparados. Sí, en cuanto a personal, estamos con una dotación mínima. Nosotros, dada la cantidad de tareas que hay, que demandan los clientes, estamos superados. Entonces, sí que estamos viendo qué va a pasar en los días sucesivos. Tenemos una ampliación del plantel básico. Pero eso, bueno, es una cuestión ya de la empresa, del gobierno. Pero nos hace falta gente, sí, claro que sí. No llegamos a cubrir todas las necesidades. O sea, se hace hasta lo imposible. La gente acá trabaja horas extras. Tiene que trabajar horas extras para suplir esa falta de personal. Pero en cuanto a materiales y herramientas, ¿está todo bien? Sí, sí, eso sí, gracias a Dios. O sea, no hay un 100% porque nos está haciendo falta cable prensamblado. Así que, bueno, pero nos entregan. Nos entregan cable prensamblado, pero no como nosotros quisiéramos, ¿no es cierto? Pero estamos recibiendo, no como en otras épocas, pero se está recibiendo. Bueno, y en cuanto a lo que varios clientes me habían consultado, cómo íbamos a afrontar el verano. Bueno, estuve haciendo averiguaciones, tanto en la delegación como en el centro de teleoperación zonal, Villa María. Y en Villa María hubo aumento de la capacidad de la potencia, autotransformadores de 25, han puesto otros de 50. También tenemos ya desde el año pasado un ingreso en el nivel de 132 desde la estación de Arroyo Cabral. Que si, no sé si recuerdan, la estación de Arroyo Cabral no estaba en servicio. Tenía un transformador de 300 MVA que fue usado en la estación Malvinas en Córdoba. Entonces, bueno, después se repuso eso y ahora ya está entregando energía del año pasado. Y tenemos, hay máquinas en Villa María, tenemos las máquinas en Belville y las máquinas en Isla Verde. O sea que no tendría que haber problemas este verano. No, no, no. Por los cortes que hacíamos, por la saturación térmica, no, no tendría que haber, no tiene. Salvo lo que te decía antes, algo puntual que se produzca en las líneas, tanto que viene de Isla Verde como de Villa María. Pero si no, no tendría por qué haber problemas. Marco Juárez está listo, digamos, está bien. Estamos bien, sí, sí, claro que sí. Pero siempre con ese pero de que no falle un aislador, no abra un transformador. O sea, si se producen esos eventos, automáticamente el sistema se libera, en el caso nuestro, de tres distribuidores. O sea, los deja sin energía. Pero después, una vez que se repone todas las magnitudes, tanto sea corriente y tensión, vuelve a, serán 20 minutos, cuando mucho. Pero no deberían pasar de acuerdo a las inversiones que dijo se hicieron en estos lugares, tanto Isla Verde como Villa María, Belville, Arroyo Cabral. Claro, claro, sí, sí. Eso, o sea, la solución definitiva va a llegar con la línea de 132 a Leones, que está un poquito demorada. Esa sería ya la solución definitiva. Porque ahora estamos dependiendo de máquinas, en Villa María, en Belville y en Isla Verde. También tendría que haber, en finales de octubre, ya tendría que haber entrado en servicio, hay una estación en pose de 132 a 66 y, bueno, después de ahí a 33 y 13, que eso nos aliviaría al sistema nuestro, al anillo 66, en 6 megas, que sería la mitad de lo de Marcos Juárez. Sería más o menos la mitad del consumo, claro. Entonces, con eso ya tendría un poquito mejor en el tema de la tensión, el voltaje. Porque si bien no se corta la energía, pero en esta época baja el voltaje. Y tenemos varios reclamos de la gente, ¿no es cierto?, que dice no me arranque el aire, o la heladera tiene problemas. Y es por eso, porque los conductores, cables, se comportan de distintas formas en el invierno como en el verano. En el verano, con el calor, aumenta considerablemente la resistencia. Y con eso, hay la caída de tensión. Entonces, pero bueno, esperemos que entre en servicio esa estación rebaje, para que nos alivie de esos 6 megas. Si bien van a estar en el sistema, en alta tensión, pero nos va a aliviar en el anillo nuestro 66. Y así que bueno, esperamos que... Porque hoy se espera una temperatura récord para lo que es noviembre, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos esperando a ver qué pasa. Bueno, pero está confiado que no va a pasar nada. Por supuesto, sí, 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 estamos confiados y estamos preparados para soportar este verano. Como te decía antes, estamos trabajando, estamos constantemente arriba de la red, viendo, dándole solución para que la gente no sufra el problema del calor. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a vos, Max.